Hola, ha sido un gran éxito y estamos muy satisfechos con el resultado de la convención que acabamos de realizar en Acapulco. Es por eso que queremos anunciarles la siguiente convención y entrega al galardón al mérito Don Mateo Litchi, que se realizará en Puerto Vallarta en el mes de octubre de 2013. Te invito a que participes. Revisa las bases en nice.com.mx, en tu centro de distribución o en la línea sin costo de servicio al distribuidor. En esta convención todos tendrán la oportunidad de calificar. Analiza las bases y esconde la que más te acomode. En Puerto Vallarta 2013 tendrás la oportunidad de compartir nuevas experiencias y herramientas que te permitirán descubrir nuevas habilidades para el desarrollo personal y el crecimiento de tu negocio. Además, convivirás con distribuidores de México, Estados Unidos, Colombia y Costa Rica. Tenemos un programa especial para distribuidores avanzados y otro para los que nos acompañen por primera vez. Además, tenemos para ti la oportunidad de ganarte un reconocimiento en efectivo, que incluye la convención Puerto Vallarta 2013, en el cual tenemos dos categorías, la primera para distribuidores de nuevo ingreso y la segunda para distribuidores más avanzados. Revisa las bases en nice.com.mx, en tu centro de distribución o en servicio al distribuidor. Es tiempo de crecer y alcanzar tu éxito. Te espero en Puerto Vallarta 2013. Hoy es tu tiempo. Vive más nice. No te he pedido un poco, no te ponga bruto. Que te laveré. El está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Ella se hace la bota pa' cotizarse conmigo en frente Ella se hace la bota en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí y se mata Tú sigues tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vela al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dientiros Yo soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca cometida Loca, loca, loca Yo soy loca cometida Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Borró eso que tú tienes todo y yo ni un kiki Las ollas de complace con todos tus caprichos Yo te llevo al mal de gón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo bailando un mamá pa' ti que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo soy loca cometida Yo soy loca cometida Cuando me arranca mejor y mira eso es lo que dicen Yo soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca cometida Loca, loca, loca Soy loca con mi tira Loca, loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca